¡Suscríbete al canal! Es una de las principales universidades del mundo y su tesis doctoral estará por publicarse por una importante editorial británica. Pero vamos a ver primero un muy breve video que la propia Mara desde Londres preparó para ofrecerlo aquí en nuestra Día Espora Cultural. Soy mexicana, pero al mismo tiempo me pertenezco a una familia de migrantes. Por un lado, un abuelo ruso, una madre argentina, un padre mexicano, un apellido vasco y el apellido de mi madre también siendo italiano. Y yo habiendo vivido en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos. Partí en 2008 a la Universidad de Harvard, donde terminé mi licenciatura. Después fui a la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París. De ahí decidí regresar a la tradición anglosajona. Hice mi maestría en la Universidad de Cambridge. Y me he quedado en Inglaterra desde entonces. Soy profesora en el Departamento de Historia del Arte, en la Universidad de Berkbeck. Y he escrito una monografía, así como libros de ensayos. Uno próximo en salir en México, sobre el artista Marcos Kurtich. Escribo también poesía y ficción. En mis tiempos libres, me dedico a promover la obra de mi hermano Eugenio Polgowski, el documentalista que murió en 2017. Lo más difícil de estar en la diáspora para mí es la pérdida de experiencias cotidianas. Cosas que finalmente, esa como experiencia cotidiana, táctil de la vida diaria, que finalmente se van perdiendo. Pues ahí tenemos a este personaje, a Mara, muy joven y vinculada a una familia importante. Eugenio Polgowski ganó muchísimos premios, fuimos muy cercanos a él, seguimos su carrera durante el tiempo que tuvimos oportunidad. Talentoso documentalista. Talentoso, familia. Yo quisiera empezar diciendo que historias como las de Mara nos dan pistas de lo que parecería, o sea, en que es la conformación de un nuevo tipo de creador intelectual, de artista mexicano del siglo XXI, una presencia internacional muy consolidada, una suerte de ciudadanía cosmopolita, una nueva generación, una nueva universalidad de lo mexicano, de este grupo de intelectuales muy jóvenes, que por un lado son creadores artísticos, pero también son promotores culturales natos y también tienen una sólida carrera académica con una formación universitaria de excelencia, que es el caso de Mara. Ya lo ha dicho ella, Mara es poeta, escribe también ficción, es ensayista, pero es también, es un artista visual que ha hecho, digamos, trabajos performáticos, ha dialogado con la danza, con el arte transmedial, pero es sobre todo una académica que desde las ciencias sociales se ha sumado al arte contemporáneo de América Latina. Y bueno, hay que ver su trayectoria, ella misma lo ha dicho, pero ella arranca en el Colegio de México, estudia relaciones e interacciones en el Colegio de México, de ahí estudia en Harvard, en Estados Unidos, de ahí pasa a hacer la maestría en la Escuela de Altos Estudios de París y finalmente el doctorado en Cambridge. Y en todos los casos es graduada con honores. Entonces es muy impresionante. Tiene ya una vasta obra publicada de artículos y ensayos, pero también algunos libros. Por ejemplo, ahora lo pongo aquí, pero tiene un libro, ella ya lo ha mencionado, pero es un libro que examina el arte performático en América Latina en los últimos años. Tiene otro libro sobre arte conceptual latinoamericano y finalmente va, esto es en inglés por supuesto, y finalmente va a publicar este año su primer libro en español y publicado en México, que es un estudio monográfico del performancero polaco-mexicano Marcos Kurtich, del que ella ya ha mencionado. Quiero decir pues con esto que estamos de verdad, si nos damos cuenta en las últimas semanas, ante el nacimiento de una nueva entidad intelectual para lo mexicano universal. Y esta generación lo está haciendo. Ahora que te escucho, y yo sé que este es un tema que te apasiona desde hace muchos años, hace 100 años, ya había acabado la tenedora de la juventud y se estaban conformando estos personajes que hoy vemos como los contemporáneos, y Alfonso Reyes estaba por todo el mundo, él dijo en algún momento que ser mexicano era como un árbol con las raíces en México, pero con las ramas tocando el resto de los países. De alguna manera estamos en la configuración de 100 años de una tradición ya intelectual mexicana, Sí, sí, de una nueva ciudadanía cosmopolita intelectual mexicana, que es parte de una tradición, pero decía yo, quizá aquí el rasgo distintivo de esta nueva generación es por un lado su permanencia, su presencia natural en el ámbito internacional, su elevadísima formación académica, su multidisciplinaridad, porque gente como Mara escribe, hace performance, hace trabajo académico, y su presencia en las redes sociales, en el trabajo digital, es una nueva ciudadanía intelectual, digital, cosmopolita, de la que Mara es una altísima representante de nuestra diáspora, a la vez que es muy impresionante su carrera y su juventud. Perfecto, pues muchas gracias por compartirnos estas historias, porque nos ayudan a replantearnos también mucho de qué es estar dentro y qué es estar afuera. Gracias, Edgar.